Empezó por la pierna derecha hinchándose, no podía casi caminar. Las articulaciones eran horribles, saqué cita por una reumatóloga y pues me mandó a hacerme maray, placa, no me encontró nada. Ahí ella me dijo, mira, necesito que paje este peso. Condiciones de alta presión y todo eso. Le pregunté por las formulaciones y empecé a usarlas. Y les digo que eso para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, si las dejo de usar, de verdad que me hacen falta. Empecé a bajar de peso, empecé a eliminar líquido del cuerpo. Ya la hinchazón de la pierna, ya no la tengo. Dolores en el cuerpo no lo siento. Más también fue el proceso de menopausia. Por ahí empezó mi hija, me decía, tú estás menopáusica, siempre estaba de mal humor. Peleando y era como descontrol de las hormonas. Y estoy pues en todo ese proceso con el descontrol de las hormonas. Porque salí, haciéndome estudios anuales, salí con cáncer. Pero ya me llaman con la segunda biopsia y aparentemente pues no encuentran que paralizar. Pero yo sé que las formulaciones me están paralizando todo eso. Hago una limpieza de mi casa, la hago en un solo día.